Buen día. ¿Qué haces querido? Tenemos la liga el sábado. Uf, qué gana de hacer la liga el sábado. Qué lindo, qué buena idea. Me parece barrio levantarse temprano el único día que tenés el tuyo. Tenés que levantarte a las 8 más o menos, ¿no? Porque es a las 10, así que... No me van a hinchar las bolas. Y yo no voy ni maquillado ni nada, te aviso, no esperen que vaya con traje. Todo eso se acabó. O sea, hacés lo que tengas ganas, hijo. Yo voy con un jogging celeste adidas, con tres tiras azules. Qué lento. Que me lo regaló Guillermo Vila, en el 73. Ni importa quién te lo regaló, bien grasa es eso, ir con la joguineta. Año 73, la joguineta adidas, tengo unas zapatillas topper. ¿Y no trajiste la Zadilet? No, no, eso para descansar los pies después de la nota. Si vamos a la tanda, me pongo la Zadilet. La Zadilet. Que me las regaló Lito Pinto para un cumpleaños. Claro, claro. Che, escúchame, ¿está bien el doctor Sin? Sí. Porque dejó la silla caliente. Sí, sí, ¿está? ¿Cómo está? Pero es una tostadora. Chicas, cuidado con Sin, que las quema la calle, las toque y las quema. Escuchame una cosa. Mirá, la primera colorada se pone Gise. Gise no es como todas las locutoras, las conductoras, locutoras, lo que sea. Que nos tira a los perros. Ella. No, porque Babi tiene una historia que él cree que todas las minas le tiran los perros. Sí, yo vengo por Arenales. ¿Te acosan o vos entiendes que te acosan? No, me acosan directamente. Yo vengo por Arenales. Hasta el bar de la esquina de Arenales son corpiños y bombachas. Después del bar hay una cuadra. Tiene una imaginación este tipo. Que me tiran dentadura postiza. A prueba de balas. Dentadura postiza, frasco de corega. La vuelvo loca. Y todas me gritan de los balcones. Me tenés alzada, perro. Me puse una policía de custodia y se enamoró de mí. No puedo, no sé por qué. Irresistible. ¿Sabés qué tengo? Yo ahora más o menos lo voy manejando. Derrocho testosterona. ¿Ya me lo explicaron? ¿Te lo explicaron? Sí. Soy el macho alfa que todas las mujeres quieren tener en su casa. Me voy. A ver si dentro de un rato me pasa algo. No esperes dentro de un rato. No esperes dentro de un rato. Ya te está pasando. Si lo analizás fríamente, ya hay algo adentro tuyo que empezó a arder. Te tiro el barbijo, mirá. No, no. No, barbijo no. No, no. Prefiero tierra y escumbre antes que barbijo. Pero eso, Eduardo, hace 30 años que nos conocemos 25. ¿Qué tengo que les gustó tanto? No sé, no sé. Yo la verdad no tengo ni idea. Es verdad que me saco fotos delante del espejo desnudo, me miro, me paso aceite por el cuerpo. Bueno, vos te esmerás. Capaz que eso atrae. Aceite Johnson. Claro, capaz que atrae. Y me miro, y me miro, y digo, por favor, quiero saber cuál es el secreto de mi éxito. Porque para mí soy un hombre como cualquiera. Vos como mujer, ¿cómo me ves? Está bien, suficiente. Tenés al comienzo. Está bien, no importa. Bueno, vos tenés chicos, ¿no? Les mandamos saludos a tu marido recién. ¿A tu hermano? No, a mi cuñado. Tu cuñado, tu cuñado. El cumpleaños. ¿Le hiciste grabar? Sí, porque vos sabés que hay gente que... Hay gente que está en pedo. Hay gente que está en pedo. No, en pedo no. Al pedo por la vida para pedirle un... ¿Viste? No, me escapé de acá para pedirle el saludo. ¿A vos te parece? Ah, con razón te fuiste. Me escapé de acá. Sí, sí que le mandamos un beso a Javier. Que, no sé, tiene así como una especie de fanatismo. Y hay un grupo de WhatsApp que tienen ellos con sus amigos que se llama 100% Babi. O sea, imaginate el nivel de... Escúchame, yo tengo una cosa. El éxito que tienen Johnny y vos, el pase famoso, los dos boludos hablando, no supera el carisma mío. Porque ellos dos son famosos, todo el mundo se escucha. Nadie tiene un 100% a Johnny. Pero van por la calle y nadie le da bola. Hablo de mujeres. Ahora, yo voy caminando y dejan a los maridos y vienen caminando. ¿Se les cae la bombacha? Pero... ¿Vos decís? Pero me compré galochas para caminar. Ah, la mierda. Porque me llegaba con todos los zapatos mojados. ¡Hala! No, es terrible. Es terrible las calenturas que yo despierto. ¡Hala! Hablando claramente. ¡Hala! Hablando claramente. Mirá, Gisela... Chao, me voy, me voy. Es terrible. Gisela era una locutora y una compañera de trabajo seria. Mirá cómo la pones. Bueno. Mirá cómo la pones. Ahí está. La carrera... Gisela es el mejor ejemplo. La carrera de Gisela acaba de terminar. Claro, es el mejor ejemplo. Le acabas de cagar la carrera. Le cagué la carrera Gisela a todo el mundo. Es que no pueden... Mirá, se va porque está colorada. Arde, arde. Es una antorcha. No puede resistir. Arde, arde. Mirá, el suéter era blanco, se va roja. Escuchá. No, no. Nadie soporta mi atractivo, Eduardo. Es impresionante. Es increíble. Es feo. Mirá, mirá la que llegó. Está desesperada por mí. Opa. Se va una, viene otra. Se va una, viene otra. Están todas muertas, Eduardo. No sé. Lo vamos a tener que tratar en recursos humanos porque peligra mi vida, Eduardo. ¿Cuánto es? Oye, siguen apareciendo mujeres, che. Pero sabés que caen de todos lados. El atractivo. Como por otro de la chaula. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Oh, mirá qué es yo. Mirá, mirá, mirá. ¿Me está mostrando una teta? Ah, no, es Subirat. No, es la mujer de Subirat. No, pensé que era una teta. No. La cabeza de Subirat. ¿Qué haces? Ojo que es la mujer de Subirat. Sí, ya sé, pero vienen mujeres de todos lados. Están desesperadas. ¿Qué tengo? Decime, ¿qué tengo, Claudia? ¿Qué tengo? Hablen. Yo no puedo salir más a la calle. Peligra mi vida. Hoy el Estado es responsable de mi integridad. Ah. Lo hago, a vos, Alberto, te hago responsable de lo que me pueda pasar con las mujeres. Con las mujeres. Sí. Mirá vos. Por eso me atacaban con lo de misógino, machirulo, porque me deseaban, va, esta de panuelo verde no es muy grande, soy un ladrillo, pero misógino, esta también, la que graba, enloquecida me corre con el teléfono por todos lados. Esta es la que graba. Mirá qué linda, miren qué. Esta es la que graba. Esta es la que graba. Mirá, te hace la... Mirá qué fácil que es filmar. Mirá, que... No, pará, firmala, firmala. ¿Qué opinás con la cara en la cámara? Agarra, Eduardo. ¿Qué opinás de mí, que no puedo andar por la calle? Ahí está, mirá. Ahí está, ahí está. Ahí está. Esto no miente. Los compatriotos no mienten. Los compatriotos no mienten. Ahí está. Vení. Maida. Maida, vení. Te voy a firmar a Maida, que la conozcan. ¿Qué opinás de mí? Irresistible. Bien. Mirá. ¿Cómo irresistible? ¿Cómo irresistible? Me lo dijo Maida cuando me levantó y me caí en el... Caí como podrido. Maida me levantó y me dijo, sos irresistible. Venga, abuelo, venga. No, me dijo, no te resistas, ponés cuerpo porque no lo puedo. No, soy irresistible, Eduardo. Bueno, está bien. Bueno, con esto llenamos... No, hablábamos primero de lo caliente que deja la silla así. Sí. Que es una brasa de caminos. Es una brasa con estetoscopio. Y después seguimos con que, bueno, en esta radio nadie atrae... Te repito, hoy mírenlos a la tarde. Yo ni él. No... Pero no mueven una hormona. No, no, no. No movemos el amperímetro. No mueven el amperímetro. No, sí, sí. Después llega el loquito. Yo lo tengo claro, pero bueno. Sí, menos mal. Llega el loquito, llega el... ¿Qué loquito? Yo. Ah. El joven loco, el rebelde. El rebelde. El rebeldón. ¿Sabés cómo me dicen el pibre rebelde? El Jane Dean. Ah, la mierda. De la comunicación. Muy bien. Así que, yo hablo y vos decís nada más, muy bien. Yo te acompaño. Sí, bueno, está bien. Te acompaño. Pero cobramos los dos. Bueno, chao. Con un poco de cuerpo. Hasta mañana. ¿A dónde vas? Tengo que saber todo. Voy a entrenar. ¿A dónde? Tenis. Pero está cerrada la cancha ahora con el COVID. ¿Qué cerrada? ¿Estás loco vos? ¿No van a cerrar? ¿Van a cerrar todo de nuevo? No, no van a cerrar todo de nuevo. Las canas. A la noche, a la noche, a la noche, a la noche. Van a cerrar toda la noche. ¿Van a andar en barco? Tengo que venir a capital. No se sabe nada del río. Pero la noche está cerrada. Igual. Deben ser una cosa. La noche está cerrada. Deben ser una cosa. Va a estar cerrada. Deben ser una cosa. No sé que creo que vos coincidís plenamente. El río no lo pueden cerrar. Porque hay aire, estás en libertad. Pero lo que no pueden es decir, tanto pelotudo en bolas arriba de un barco, 50 bailando con música, tratando de transgredir ese límite entre pasear en una lancha o hacer mierda a las posibilidades de salir. Creo que la prefectura tendría que multar a esos que van 30 con música, arriba de los barcos, y dejar a la gente que sale a navegar tranquilamente. Que creo que es el límite. Porque cuando abrió en el río de Nuevo, Eduardo, aparecieron barcos con 40 pibes arriba. Sí, es cierto. Está bien que te dejen salir. Las fiestas clandestinas las hacían ahí. No permita las fiestas clandestinas, pero no vuelvan a cerrar el río. Porque murió cantidad de gente que laburaba. Tilleros, guarderías. Eso también es importante. Chau, querido mío. Chau, andá a jugar al tenis.